Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 139, yo soy Javier Archeni y tengo al otro lado del micrófono a Andros Fenosa. ¿Cómo estás Andros? Alucinante, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí preparado para otro episodio. Teníamos ahí una entrevista pendiente, al final no ha podido ser por calendarios, ha torcido la cosa, y vamos a hacer otra cosa con nuestro amigo David Baquero en Salamanca. ¿Cómo estás David? Bien, confinado, pero aquí andamos contentos. Todos en casa, teletrabajando, haciendo cositas, nuestros proyectos. La historia está que yo os he propuesto así a la carrera, ya que se nos ha descolgado el invitado, de hecho prácticamente ni ha contestado. Os he propuesto hablar de una cosa que nos está pasando últimamente, o estamos viendo a nivel personal, incluso con otros profesionales, y es esa necesidad que hay ahora de, con el tema de la crisis, reconvertirse. Reconvertirse en un profesional del mundo digital, con todo lo que involucra, tanto si tienes una pequeña empresa, como si eres un profesional independiente. Por eso, me gustaría tratar con vosotros cómo estáis enfocando esto a nivel de amigos o gente que os consulta, que sabe que os dedicas a esto, incluso a nivel profesional, vosotros que sois formadores, que tenéis un perfil de formador y que estáis viendo continuamente ese tipo de situaciones. Gente que quiere retomar su carrera profesional en el mundo online porque ve que el mundo va por ahí y que además con el tema este de la crisis todavía más. Entonces, ¿cómo veis vosotros en vuestras academias y perfiles profesionales relacionados con la formación el tema este?